¡Gracias, diario! ¡Gracias, diario! ¡Gracias, diario! Ya me había imaginado una vida contigo, amor Pero tarde comprendí que perdía el tiempo Tú sabías que este amor era mío y lo nuestro Engañé a mi corazón y tú seguiste el cuento Si te marchas corazón, ya no vuelvas por favor Todo el tiempo que pasó por atrás en un vagón Otra vez te sucedió y tú no eres la excepción Y los platos de este amor otra vez los pago Ya me había imaginado una vida contigo, amor Pero tarde comprendí que perdía el tiempo Tú sabías que este amor era mío y lo nuestro Me engañé a mi corazón y tú seguiste el cuento ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!